hola como estamos amigos de youtube aquí les habla JesusTroy en un nuevo vídeo pues esta vez traigo una entrega acerca de un pack de memes que tiene aproximadamente de 100 a 150 imágenes todas en png la verdad la mayoría son en png otras tres o cuatro pues son en blanco con fondo blanco y pues sólo quería venirles a decirles o te voy a dejar el pack en la descripción y pues la meta va a ser de 10 likes a partir de 10 likes ya voy a dejar la que es el pack de las imágenes y próximamente estaré dejando otro pack pero de imágenes de minecraft y puede otras imágenes que son los vídeos son las miniaturas de anime y de otras cosas que pues también están las miniaturas como las barras líneas etcétera y también quería mencionar de que porque estaba en activo tanto tiempo pues está en vivo tanto tiempo porque porque tengo trabajos proyectos pues de la preparatoria y pues no me da tiempo de estar subiendo cada rato vídeos y pues como dije que iba a subir vídeo yo a cada diario pues no tenía tanto tiempo pero como les digo hoy en este día pues trataré de subir aproximadamente un dos o tres vídeos ya editados y si no pues mañana y pues ya cabe mencionar que esta semana pues ya salgo de vacaciones y pues estoy libre de todo lo que pueda grabar y ahora sí voy a empezar a grabar lo que es al 100% y pues dedicándome a lo que es la a lo de indicar más dedicándome a lo que es la editada y a los vídeos más fáciles y pues más sencillos y pues esto ha sido todo aspecto de gustar no olviden dejar tu like suscribirte compartirlo con sus grandes amigos y como digo esto se favorece a la comunidad y pues nos vemos a la próxima